La focalización del subsidio a los combustibles posibilitará que sólo el 25% del parque automotor del país use gasolinas a su costo real. El 75% restante seguirá manteniendo este beneficio. La focalización del subsidio de los combustibles tendrá incidencia en el 25% del total de vehículos del país, que en el caso de la gasolina extra pagan 2 dólares con 40 por galón. Sin el subsidio, su precio sería de 3 dólares con 8 centavos. En el caso de la gasolina Ecopaís, se la subsidia con 85 centavos por galón. Eso implica que en la actualidad se la comercializa a 2 dólares con 40 cada galón. Sin el subsidio, costaría 3 dólares con 25. En el caso del 10, el subprecio actual por galón es de 1 dólar con 75. Sin el subsidio, pasaría a costar 3 dólares con 65 centavos. Este es un análisis basado al precio actual. Sin embargo, cuando la focalización entre en vigencia, los valores podrían variar. El gobierno aspira a ejecutar la focalización en un plazo no mayor de un año. Quieren hacerlo con un chip y a través de las placas de los autos. Sin embargo, aún tomará varios meses en ser implementado, ya que se deberá desarrollar la tecnología que funcionará enlazada a la información de varias instituciones como el SRI, ANT, Registro Civil, entre otras, con la finalidad de aplicar la focalización. Es un proceso que va a estar a cargo de la entidad competente. En este caso, Petroecuador, encargada de la comercialización de los combustibles. Con la focalización del subsidio, el Estado aspira a reducir el déficit fiscal en 250 millones de dólares. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.